En este momento yo espero que usted le dé like y se suscriba, y esta es una pregunta sencilla. Hemos visto, se están acabando los torneos, y en varios equipos de Centroamérica donde hay panameños exportando de Panamá, están destacando. Vemos panameños en el norte, en el sur, y hemos visto que el panameño está destacando. ¿Se puede decir, muchacho, y empezando contigo, Yanka, que Panamá es el país que mejor exporta en el área acá en Centroamérica? ¿Se puede decir que sí o que no? De su argumento, aquí usted es libre. Sí, en efecto yo creo que Panamá es el país que mejor exporta jugadores, o la cantidad de jugadores. Alguien en los comentarios decía que no era lo mismo cantidad a calidad, pero los panameños que están en el extranjero hoy en día, hemos visto como fin de semana tras fin de semana vienen siendo fundamentales en su equipo. La mayoría de los panameños en sus clubes son titulares. Hay algunos que no le está yendo tan bien, pero puede pasar. Tampoco es que vamos a tener 100 jugadores afuera y que los 100 van a destacar. Tenemos cinco que están en semifinales en el fútbol de Guatemala, en Honduras César Samudio fundamental con Maratón, Eduardo Guerrero en Ucrania anotando, Ismael Díaz en su momento también fundamental con la Universidad Católica. Entonces, para mí, creo que sí, Panamá en el área es el que mejor exporta jugadores. Panamá es el país que mejor está exportando en la actualidad en Centroamérica y la gente en el chat también puede contestar. Su opinión será respetada. ¿Qué usted dice, Karina? Sí, claro, claro que sí. Siguiendo la línea de Yata, tenemos calidad de jugadores disputando partidos, como lo mencionaba él, de semifinales. Tenemos una salida Londoño que está encendido desde que llegó a comunicaciones. Y definitivamente que estos jugadores salen de equipos aquí de Panamá. Y no, no, no hay más nada que decir. Están destacando. Y eso es lo importante. Muy bien, muy bien. 2-0, 2-0, 2-0. Recuerden lo que exporta Costa Rica. Recuerden lo que exporta Honduras. Exporta Guatemala. Yo le estoy dando datos, no, para obviamente tener el debate. Yo le estoy dando datos. Ya mi deporte. La pregunta también es para usted. Yo creo que ahora me deben escuchar mejor, ¿no? Ahora me deben escuchar mejor. La pregunta es para usted, ya mi deporte. ¿Es Panamá el país que mejor exporta en el área de Centroamérica? Sí o no. Quiero que la gente también me responda la pregunta. Y voy poco a poco también con los comentarios. ¿Le escucho, ya mi deporte? Para mí sí es uno de los principales que está exportando aquí en Centroamérica porque Uras Panameñas está destacando fin de semana tras fin de semana. Ejemplo claro, Azaria Londoño que fue clave en el pase a la semifinal de comunicaciones en Guatemala, tenemos Ayuamer que también jugó con su equipo y tenemos muchos más panameños destacando en la liga. Son panameños que llegan a reforzar a los equipos y sus equipos están destacando tanto en la liguilla, después pasa a semifinal o están haciendo buenas a lo largo de la temporada. Para mí no se puede desmentar el trabajo que se está haciendo. También hay que destacar. Hay días malos, o sea, Mujo no tuvo todos los juegos buenos, pero la mayoría de sus juegos fueron buenos que destacó y llamó la atención en Honduras. Si no me provoco que está, salió llorando porque su equipo sí bien queda fuera de la participación, pero estuvo acá sin nada de clasificarse. Entonces tenemos que destacar esa labor, labor que se viene haciendo desde los clubes aquí, porque no debemos demeritar la labor que hace la liga aquí para formar estos jugadores y que sean de gran aporte en sus clubes cuando logran hacer ese paso fuera de Panamá. Ok, ok, ahí está César Zamudio. Voy a ponerle algunos de los que se han destacado en el área de Centroamérica. De verdad que hondureños felices con él, dicen que es el mejor portero de la liga. Un medio, una media polémica en este partido contra Olimpia, pero yo no estaba ahí, así que no puedo decir, pero César Zamudio se salió bastante triste de este partido. Rigo, atención, y quiero que ahí vayan comentando. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo si es Panamá la liga que mejor exporta. Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Muy pocos jugadores de Guatemala van a venir a ahogar a Panamá. Muy pocos jugadores de El Salvador van a venir a ahogar a Panamá. Muy pocos jugadores de Costa Rica van a venir a ahogar a Panamá porque la liga de Panamá económicamente no es atractiva. Lo cual, eso puede ayudar a impulsar de que panameños si vean atractivo ir a jugar Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Lo cual creo que Panamá va a partir con una ventaja al momento de exportar porque su liga no tiene económicamente cómo mantener a su talento. Eso es como un dato. Ahora te hago la pregunta. Panamá es el país que mejor exporta en el área de Centroamérica, sí o no, señor Rigo? No, no. Yo te haría la pregunta bien. Cuando tú me hablas de exportar jugadores, exportar bien, ¿por qué se regresan cada cinco minutos de Venezuela? El talento lo hay, el talento lo hay, pero estamos yendo a fútbol, a fútbol, como dicen, no estamos cruzando el charco, estamos yendo a fútbol de Centroamérica, sí, estamos destacando el fútbol de Centroamérica, sí, estamos yendo a MLS, destacando un poco, sí, pero tenemos que hacer algo más. Yo creo que hace falta mucho más trabajo para tú decir que estamos exportando bien. Porque ahí es la pregunta, ¿Panamá es el que más exporta? Sí, Panamá es el que más exporta jugadores a diferentes ligas. ¿Que exporta bien? No estoy de acuerdo. ¿Y quién sería el mejor entonces en el área? Para ti, buena pregunta. No, para mí, no, 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 no. Es que para mí no hay ninguno. En Centroamérica no lo hay. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Es una pregunta. No, señor, 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 entiende. Tú dices que no están dando el salto. Te recuerdo lo siguiente. No nomás voy a recordar el siguiente dato. El señor, ay, se me olvida, el que está en Portugal. Ajá. Giovanni Wells. Giovanni Wells. Wells sale del equipo Alianza de Panamá, un equipo que todos sabemos. Y el que no sabe lo digo, Alianza no es uno de los equipos más grandes de Panamá. Acaba de ganar su primera copa de en cuantos años. Pero ustedes no me están entendiendo. Escúchame, Rigo. Escúchame, Rigo, déjame desarrollar. Escúchame. No te ve, no te ve ya. No te ve ya. Se va para Venezuela. Tiene dos buenas temporadas en Venezuela. Y de ahí dar salto a Portugal. Ojo, está jugando en Portugal. No está jugando en esquina. Giovanni Wells no. Tito, Van y Wells, que aquí muchos vinieron en el juego con Costa Rica y dijeron, oh, ese peladito. Jugó bien. Controló en el media. Puede ser relevo del samurái. Ahora, eso no es dar un, es una buena exportación. Y con los referentes que tú dices, muchos se regresan cada cinco minutos. No le pagan. Yo prefiero que no me paguen en Panamá. A que no me paguen en Venezuela. Pero ahí está. Tú me vas a disculpar. No, pero ahí va. Ahí va el tema. Ahí va el tema. Entonces, la pregunta de por eso ahí está mal formulada. ¿Cómo va a estar mal formulada? Escucha, pero puede hablar. ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? Hable, hable, hable. Usted tiene que preguntar, y te lo acabo de responder, si Panamá es el país de Centroamérica que más exporta jugadores, te la compro. Porque si es así. Que exporte bien, ahí no estoy de acuerdo. En esa parte no estoy de acuerdo. Porque Panamá no se está desarrollando el futbolista. Están haciendo préstamos que se regresan en tres, seis meses. La pregunta inicial de Forsyth fue si era el que mejor exportaba, no era el que más exportaba. Por eso. Era mejor. Era mejor. Por eso, por eso, por eso yo cambié, bueno, por eso yo, no, por eso yo cambié la pregunta. Tú dijiste que no era Panamá, pero entonces, ¿quién es? No puede dejarlo al aire de que no hay nadie. Vuelve y te repito, en Centroamérica, dime, dime, pero no, no siempre tiene que haber, no siempre tiene que haber una respuesta positiva a algo. Tú, 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 tú tú me estás vendiendo a mí la moto de que Panamá es el que más exporta, el que mejor exporta, no, el que más exporta sí, el que más exporta sí, el que más exporta sí, pero mejor no, no señor, y no hay en Centroamérica, se acaso en Costa Rica un poco, pero ya está, entonces tienes que entender, o sea, tú no puedes venderme a mí la moto diciéndome que Panamá es el que mejor exporta porque no lo está haciendo, el que más cantidad lo hace, sí, el que mejor exporta sí, pero el mejor a mi consideración y en mi punto de vista no es el mejor, no siente el alma. Panamá no es el mejor, pero si no es para nosotros, ¿quién es? Te estoy diciendo que Costa Rica puede ser el que te diga. ¿Quién tiene? A Manfred Ugalde, tiene... A Bennett, a Bennett, y el chico que se fue a Aguilera. Aguilera, Aguilera. Bien, entonces... Para mí, para mí, uno lo metió en la Premier. Pero por eso te digo, Forsay, o sea, tú no puedes decir o vender la moto de que Panamá está exportando mejor, es el que mejor exporta cuando la cantidad no te genera calidad. Algo está pasando en Panamá, escucha, algo está pasando. No, algo está pasando. No, no. Yo no respondí a mi pregunta. Tú me preguntaste a mí y me pediste dos argumentos, te los estoy dando. Y es mi manera de pensar a lo que yo veo. A lo que yo veo. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Primero Rigo, así corto, mándale saludos. Hay una gran cantidad de personas que están en el chat que están de acuerdo contigo. Disfruta tu momento. Disfruta tu momento. No, no te olvides de un momento. Agradezco a la gente. Mucha gente está hablando contigo. No, muchas gracias por estar aquí. Pero también hay gente que me está diciendo que yo sé de fútbol o que soy de física nuclear. No, pero mira, está viendo. Yo te estoy diciendo, enfócate en la cantidad de personas. No, está bien. Está bien. Ahora. Yo quisiera, yo quisiera ver, yo quisiera, yo quisiera ver mi fútbol. Voy con el momento, voy con el momento. Espérate, yo quisiera ver mi fútbol crecer. Pero para mí, un préstamo a un jugador que va prácticamente engañado a otro país y que tiene que regresar porque no le pagan. Eso para mí no es un préstamo. Eso para mí no es exportar. No, no, no puede ser. No, no puede ser con la calidad del jugador. Espérate. No, yo no estoy diciendo la calidad del jugador. Estoy diciendo que los préstamos o las sesiones o lo que hagan están siendo mal hechos. Estás exportando en cantidad, sí, pero no al mejor. No al mejor. No estás vendiendo tu producto como debe ser. Rigo, Rigo. Voy, voy. Venezuela, donde están saliendo la mayoría de los jugadores de Panamá van para Venezuela. Venezuela que juega la Copa Sudamericana y Copa de Libertadores. Sí, 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 claro. Venezuela, independientemente de que paguen o no, la calidad del jugador es mejor que la LPF. Pero mi pregunta es la siguiente. Rigo, Rigo, ya te hablaste. No he hablado yo, no he hablado yo. Yo he hecho la pregunta y obviamente la pregunta es para entrar en un debate. No es para que usted salga y decir sí, porque sí, no porque no. La idea es que hagamos un debate y con todo respeto a todos los amigos de Centroamérica, nosotros como panameños miremos a Panamá. No estamos llegando al nivel donde nuestros jugadores están en un solo brinco, o sea, en un solo salto, LPF en un solo salto, siéndose a las principales ligas de Europa. Pero lo que no hay que desmeritar o desmejorar es que Panamá, no siendo un país en el mundo futbolístico, un país que realmente es desconocido, ya está haciendo grandes cosas a nivel de exportar jugadores. No solamente super proyectos. Cuando habla de super proyectos son jugadores un matador tejada, Blas Pérez, que son jugadores brillantes. Ahora estamos hablando de jugadores incluso en plena etapa de formación. Panamá lo está llevando a divisiones inferiores de Estados Unidos, donde tenemos un pocotón. Y cuando está viendo jugadores que son regulares, así en nuestra liga, están destacándose en las ligas centroamericanas. O sea, ahí hay que darle un valor. Eso es lo que yo quiero llevar el debate a lo que está haciendo Panamá. Y dónde se está manifestando de que Panamá está haciendo algo bueno a nivel de la calidad de futbolista, que está de cierta manera exportando en la selección mayor de Panamá, en las selecciones juveniles de Panamá. Y lo que tú vas viendo a nivel competitivo es que algo Panamá está exportando bien. Yo puedo agarrar de Costa Rica, que de repente me puedo agarrar porque con estos tres jugadores, Costa Rica tiene, para presumir, tres jovencitos, los tres en el viejo continente, en buenos equipos. Pero si tú te agarras de esos tres y tú comienzas a ver todo el alrededor, probablemente entre un poco de competencia. Para mí, si es el que más exporta, y yo no tengo vergüenza, incluso a mí me da de orgullo, de que muchos Panamén están yendo a Venezuela, un fútbol que donde Panamá poco a poco ya ha dominado y que de Venezuela también hay una realidad, han dado el brinco a otro fútbol. O sea, yo estoy ahí, Félix, con Venezuela. ¿Alguien quiere opinar acá? Karina no ha hablado. Quiero que como que todo hable para ir con los comentarios de la gente que la está entendida. No, no, yo escuchando los comentarios de Rigo digo, al final cada uno tiene un concepto y pues a él se le respeta el concepto de que Panamá no es el mejor exportando jugadores. Yo sigo igual diciendo que sí, lo indican las estadísticas, lo que está pasando actualmente. Es cantidad, es pura cantidad. Uno más uno, dos puntos. Es tu concepto, Rigo. Igual no se te va a discutir. Cada uno tiene su concepto y bueno, al final... No todo el mundo puede opinar igual, pues. No, exacto. Exacto. Si tú no, no pasa nada. Exacto. Pero bueno. Otra cosa que también hay que destacar, dame un segundo, otra cosa que hay que destacar y es que lo que yo quiero de cierta manera quedar en la actualidad, en la buena actualidad que está viviendo Panamá es que Panamá siempre ha exportado jugadores a Centroamérica y se han destacado. Exacto. Hay jugadores que se han destacado en Centroamérica, no es la primera vez que se ven eso. Percival Pigo. Percival Pigo. Se puede hacer una... Donaldo González. Hay muchos, hay muchos. Y que son leyendas. Y que son leyendas, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sin embargo. Pero en ese momento no había la cantidad que están saliendo ahora. Por eso te digo, lo que tú me estás diciendo es vendiéndome una cantidad. Sí, me vendes la cantidad. Pero el tema es a dónde están yendo y por qué se están regresando. Ahí está el tema de Venezuela, no les pagan. Entonces, también tienen que ver los clubes panameños qué es lo que están haciendo mal. Porque te estás perdiendo un talento mandándolo a un lugar que no debe estar. Rigo, Rigo, cuando hacen las transacciones, y te lo digo, tú le preguntas, averigua, porque yo hice la pregunta, yo me di la tarea de preguntar. Y los informes que mandan, los estados financieros que mandan, que pagan. Cuando llega allá el jugador, se encuentra con una realidad. Seamos sinceros, la situación que está pasando Venezuela como país no es bueno. Pero entonces, ahí está. Me quedan sin pagarme un mes, dos meses. Aparte que se me dificulta la luz, se me dificulta el agua, se me dificulta el internet. A ser súper, el fútbol venezolano no es malo. La situación del país. Porque yo te puedo asegurar. Por eso. Donde el fútbol es bueno, pero dos meses no me pagan. Yo me quedo porque en algún momento van a buscar la manera de pagarme. Pero si yo estoy pasando. Pero es que el fútbol no es malo y estamos hablando del fútbol. Pero ese punto, ese punto ya era un poco administrativo. Creo que aquí Marco lo iba diciendo. También de la institución. También del caso del propio manejador del jugador. Porque lo que yo sí quiero decir es que, de cierta manera, ya la región ya está viendo a Panamá con potencial de llevar jugadores a su país. Y no necesariamente superestrellas. No sé si quiero aclarar. No necesariamente superestrella. En eso sí es verdad. Ahora se están arriesgando con jugadores panameños. Y estos jugadores panameños, estos jugadores panameños están sacando notas altas. Están respondiendo. Está bien. Independientemente de que sea Venezuela. Independientemente de que sea Guatemala. Independientemente de que sea Costa Rica. Independiente de que sea la segunda división de la MLS. Independiente de que sea Ucrania. Ya el panameño, de cierta manera, a punta de trabajo, está dándole algo de peso al pasaporte. Antes decía, oye, ¿qué va a salir de Panamá? Se llevaban con poco. Por ahí salió Julio Deli Valdés. Pero, ¿y qué me hay por ahí? Era como difícil. Pero ahora yo sí estoy viendo que están agarrando pelasas de 16, 17 años. Inclusive lo que tuvimos que la situación de que hasta la primavera el Inter quería ver un jugador. O sea, esa situación lo están consiguiendo a nivel del trabajo. Y algo que yo quisiera ponderar es la situación de Panamá. Yo creo, yo todavía le daría el voto a Costa Rica. De la que mejor exporta. Yo se lo doy a Costa Rica. Pero creo de que lo que está haciendo Panamá. Y seguramente los panameños saben de que aquí en el fútbol falta mucho que hacer. Porque aquí no vamos escuchando historias donde nos decepcionamos de dónde mandan a los jugadores. El que quiere más plata. Que quiere jugar Champions League cuando un equipo de México te quiere pagar mejor. Sabemos los enredos que pasan por acá. Sin embargo, yo lo que quiero como que de cierta manera decir que la actualidad del futbolista panameño ha mejorado. Ha cambiado e internacionalmente creo de que se está confiando un poco mejor. Yo desde el tema no habla más. Quiero escuchar los puntos de ustedes, muchachos. Bueno, yo sí. Dale, dale, Rigo. Habla, habla. Mira, hay un tema que tiene mucha razón Poncho. Mira lo que está pasando en México. En México prefieren traer mucho más jugadores de afuera. Y el mexicano tiene problemas para progresar en categorías inferiores de fuerza básica. Ese es un problema que también hay en México. Y México no exporta porque lamentablemente, lamentablemente, en México se paga muy bien. Pero te paso a otra parte. Tú me estás diciendo a mí del tema de que... En Guatemala no salen al fútbol chileno u otras ligas porque aquí les pagan bien y con su familia. Por eso el aficionado está en contra del salario. Ok. Caimil, gracias por su aporte, por su donación. Y habla de la situación de Guatemala. Claro que toqué en la Liga de Guatemala le pagan bien a su talento. Lo cual impide un poco la exportación de ese talento porque... Oye, voy a ganar menos afuera. Yo prefiero quedarme cómodo que es un poco lo que le pasa... A México. Es que es lo que pasa en México. Pero entonces, igual, yo te comento. O sea, yo la parte que yo creo que tiene en mi punto... No estoy diciendo que la compartan conmigo. Yo estoy diciendo más que todo es que Panamá sí exporta en cantidad. Porque sí están viendo. Si lo comparamos con muchos años atrás, Forsyth. Y tú y yo que tenemos cierta edad que tenemos... De ver mucho fútbol panameño. Te vas dando cuenta que al final es más fácil ahora... Es más fácil... O sea, a pesar de que somos jóvenes. Es más fácil exportar un jugador panameño ahora que en los tiempos de antes. Y de eso yo te la compro a ti de que Panamá exporta cantidad. El tema es... Y yo no estoy desmeritando la... Quiero que se entiendan. No estoy desmeritando la calidad del jugador panameño. Estoy desmeritando la calidad de la sesión, el traspaso, lo que sea. Porque siento que no lo están haciendo bien como sí lo está haciendo bien en Costa Rica. O sea, en esa parte es la que yo me enfoco. Y creo que... Que se entienda mi punto. Porque creo que en tiempos de ofusión y todo no pude dar en tener el punto. Panamá sí tiene la cantidad. Está exportando muy bien. En cantidad. Lo digo en cantidad. Pero no está... Creo que el enfoque no está haciendo bien. Si sabes... Y te pongo nuevamente el ejemplo de Venezuela. Si sabes que tiene problema con estos equipos venezolanos. ¿Por qué seguimos haciendo esos trámites? Es mi pregunta. Pero si te quito Venezuela. Rigo, te quito Venezuela. Tengo jugadores en Ecuador. Tengo jugadores en Colombia. Tengo jugadores... En Bolivia tienes... Sí. En Bolivia. Tengo jugadores en Guatemala. En Honduras. En Perú. Tengo jugadores en la MLS. Tengo jugadores en Perú. Que están... Por eso. Pero entonces tienes que... Los negritos no están... Y voy a repasarte. Los negritos no están dando asistencia. Y siguen siendo figuras. Y ya está... 30... Tienen 30 años encima. Ahí están los negritos. Dami, está bien. Lo que... Lo que... Lo que... Hay tres jugadores panameños que son el tridente de ataque del 9 de octubre. Si esos tres jugadores... Y los tres son titulares con el 9 de octubre. Figuras. ¿Cuántos goles lleva Coates? Seis. Ajá. Y... Y... Galacio, que era del CAI. Y... El otro que... Rose. Everardo Rose. Cuatro goles de asistencia. Como cuatro asistencia. Dos figuras en su equipo. Y aquí... Dame... 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 Dame los equipos... Dame los... Dame los países que están en Sudamérica. Que no te escuche. Que te escuche cortado. No es octubre. Dame los países... No, no. Países. Países. Ecuador. 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 Perú. Perú. Uruguay. Bolivia. Bolivia. Colombia. Uruguay. 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 Chile. Chile. ¿Alguien? ¿Cuál es el punto? Mi... Mi punto es el siguiente. Tenemos... Son titulares de su equipo y es... Y es figura. Sí. Pero, ¿cuántos jugadores en cada... En qué esos países? ¿Cuántos jugadores hemos exportado más esos países? O sea, si hacemos la cantidad que estamos exportando a Centroamérica o estamos exportando a Venezuela y lo metemos en esos fútbol como el chileno, como el ecuatoriano, como el colombiano... El colombiano... No lo saco porque el colombiano ya tiene mucho panameño y tiene muy buena visoría. Argentino. Brasileño. Que son los que exportan... Esas son las entradas al continente viejo. Mi pregunta... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Es que déjame... Es que mi punto es ese, Rosai. Dejemos de estar mandando a los jugadores a unos lugares que podemos mandar y trabajar para meter los jugadores en estos países de Sudamérica. ¿Tú serías un pésimo agente? ¿Usted lo que está viviendo es una fantasía, Rigo? No, señor. Si ustedes me están... No. Si ustedes me... No. Si ustedes me están vendiendo... Ustedes me... Ustedes... No, no, no. Ustedes me están... No. Ustedes me están vendiendo a mí. Escuche. Ustedes me están vendiendo a mí. Ya háblate. Ya háblate. Ya está tu fallo. Ya está tu fallo. Te voy a ayudar. Ah, mi fallo. Vale. No, no, tú no vas a llevar esquina. No me vas a llevar el córner. No me vas a llevar el córner. Yo te estoy diciendo... Estoy hablando de la exportación. Ya, si tú quieres... No, que yo no quiero que vayan a Venezuela. Porque yo quiero que vayan para Brasil. Ya este es otro tema. Si al final yo tengo un jugador que está aquí en el fútbol local. Y en Venezuela dice... Yo creo en este panameño para que mi proyecto deportivo en Venezuela le voy a pagar cinco veces más de lo que él está ganando en Panamá. Yo me lo estoy llevando. Y no voy a poner a un venezolano que probablemente es muy bueno. Yo voy a traer a un panameño. Eso es exportar. Y eso es positivo. Pero lo que tú me quieres decir es cuestión de gusto. Es que yo no quiero que vayan a Venezuela. Yo quiero que vayan a Argentina. Ya este es otro tema. Yo también quiero que vayan directamente a la cantera del Manchester. Para mí... No, no. Los jugadores panameños para fortalecer su proyecto deportivo. Ahora, yo voy a cerrar con una pregunta. Ahora sí vamos a jugar con la imaginación. La imaginación de Rigo. Vamos a jugar aquí en este momento. Y aquí en Panamá se ponen las cosas serias. Y aquí comienzan a arreglar los estadios. Como lo de béisbol, por lo menos. Comienzan a pagarles salarios dignos. Para que por lo menos los futbolistas puedan vivir con casa, carro y todo. Se les pague por lo menos el mínimo dos mil dólares a cada jugador panameño. Estamos jugando con la imaginación. Que tengan buenos centros deportivos. ¿Existiría la misma cantidad de exportación o bajaría? Esa es la pregunta que yo hago. Yo creo que bajaría. No tendríamos tantos jugadores en Centroamérica. Por lo menos en el caso de Londoño, de Calderón, que están en Guatemala. Creo que permanecerían aquí en Panamá. Pero tomando en cuenta eso de que no tendríamos tantos jugadores en Centroamérica. En estos momentos no tenemos ni la mitad de los jugadores que están afuera están en Centroamérica. La mayoría están en Sudamérica y en Europa. ¿Bajaría o no bajaría Rigo? Yo me declaro impedido, la verdad. Es que yo creo de que aquí hay lo que analizar. Es que probablemente. Me estaba acordando de un chiste entero. Probablemente el futbolista panameño es muy fácil adquirirlo. Muy fácil. O sea, el futbolista panameño no tiene un salario competitivo. No lo tiene. O sea, no es difícil decir el mejor jugador del Sporting, Karina. Tomás Rodríguez. Tomás. Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez. Y por más que Borowski lo agarre. Un maletínazo fácil de Venezuela y se tráemelo acá. Y probablemente el Sporting no tenga como competir. Porque aquí en Panamá hay que aceptar. Y yo creo que es el punto donde quiero llegar. Aquí en Panamá todavía nos falta mucho el desarrollo para tratar de mantener nuestros talentos aquí local. Y lo cual también ayudaría a hacer más fuerte el fútbol de clubes. Es lo que yo creo. Pero que agarren y que busquen. Que probablemente salga más económico que tener un argentino y un brasileño. Pero que se están rindiendo mejor que esos argentinos y que esos brasileños. Un panameño. Creo que es positivo por el futbolista panameño que están viendo el talento. Y que se están destacando. El arquero menos vencido. Calderón. Aquí lo tienen como un trapo viejo que no lo quiere ni en la selección. El arquero menos vencido en Guatemala. Líder. Su equipo en semifinales. Porque la cosa hay que decirlo. Ahí está. Nivel. Talento. Y todo. Por ahí está el muchacho ven. Porque allá tienen otra forma de ver el fútbol. Y valoran el talento panameño. El superchivo. Ahí está el superchivo. Ahora sí puedo cerrar el tema. Nadie se quedó porque yo quiero que todo el mundo vaya a dormir tranquilo. Y quiero hablar un poco del EPM. Ahora sí puedo. ¿Todo bien? Ok. A ver. Dice. Dice. Marco dice. Ojalá Zamullo consiga ese contrato porque se fue a préstamo. Claro. Es que eso. Ya las condiciones con las que salen los jugadores es otro tema. Zamullo se hizo una gran temporada de Honduras. Eso ya depende hasta del jugador, de su agente y de todo. Ya de eso no lo podemos hablar. Porque ninguno de nosotros estamos cuando están negociando la salida de los jugadores. Claro. Ahí recuerdan a uno muy querido en Mequetrefe. Fidel Escobar. Destacadísimo. Pero ojo. Fidel Escobar viene de Europa a Costa Rica. El brinco de Fidel Escobar es de Europa a Costa Rica. Por ende. Tiene que ser mejor que todo lo que está en Costa Rica. Porque él viene del fútbol europeo. Y así lo está demostrando. Freddy Gondola dio el paso del fútbol venezolano al de Costa Rica. Ahí está. El fútbol que no le gusta a Rigo. A Rigo. Señores, yo espero que ustedes le estén dando like, que se estén suscribiendo, que usted participe y haga su opinión con todo el mayor respeto. Yo sí estoy orgulloso del momento que está viviendo el fútbol. Y yo creo que al final el trabajo sí hay que hacerlo en casa para tratar de retener el mayor talento aquí en Panamá. Que también no es tan bueno exportar, exportar, exportar y que tu liga se vaya quedando pobre. Aunque también creo que también está saliendo la fábrica. Porque se van talentos y salen nuevos talentos que mantienen la liga en este gran nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!